Música Hoy cocinamos lentejas con arroz. Los ingredientes son una cebolla, media cabeza de ajo, azafrán o cúrcuma o colorante, un vasito de arroz, 250 gramos de lentejas, yo utilizo la pardina, la pequeñita que me gusta más. Y 250 gramos es medio paquete, que trae 500 gramos. Sal, sal marina, tomillo, de este natural siempre les recomiendo que utilicen el tomillo natural y no el que se vende en tarros, porque el gusto no es el mismo. Y pimentón, una cucharadita y papas, 3 o 4 papas, las que a ustedes más les gusten, según como quieren que quede el caldito con más papas o menos papas. Ya hemos troceado la cebolla y el ajo con el tomillo y cuando esté doradito pues ya le añadimos el pimentón. Ya se está empezando a dorar y ahora lo apartamos del fuego para que no se queme el pimentón y le echamos una cucharadita. Ya hemos puesto la cucharadita de pimentón, como les decía, hemos apartado del fuego para que no se nos queme. Le damos así una vueltita y ahora sí, vamos a añadirle las papas y las lentejas. Las lentejas, como les dije también en la receta del potaje de lentejas, pues las he lavado primero. Ya tenemos las lentejas y las papas, ahora añadimos el arroz. Y cubrimos de agua. Ahora le hemos puesto el agua, le he puesto que cubra y para que vean, y un poquito más. Que cubra la papa y el arroz y un poquitillo más, para que no se quede tan seco, ¿vale? Ahora le ponemos la sal. La sal. Y el azafrán. Yo le pongo azafrán, también pueden echar, como les dije también en la receta del potaje de lentejas, la cúrcuma, que es un colorante natural como el azafrán. Lo que la cúrcuma tiene más propiedades que el azafrán. Y también para evitar lo que es el colorante alimentario, el botito este o los sobres amarillos, que no aportan nada. Así que yo le recomiendo, para dar color a las comidas, la cúrcuma o el azafrán. Mezclamos todo bien. Y esperamos unos 30 minutos. Van probando la lenteja, 30 o 40 minutos, para que esté cocinada. Ya han pasado unos 15 minutos. Y así es como va, ¿vale? Tienen que quedarles así, espesitos. Si ven que se les ha quedado muy seco, pues le echan un vasito más de agua y ya van viendo. Y luego ya siguen cocinando, que hierven y siguen cocinando. Porque como el arroz también consume mucha agua, ya ustedes van viendo. Vale, entonces ya dejamos que pase unos 40 minutitos. Bueno, ya al final las he dejado 45 minutos. Y así es como quedan. Espesitas, espesitas. Vale, voy ya entonces a emplatar. Para que vea como queda. Y ya ven como quedan las lentejas con arroz. Un plato, como ven, económico y muy rico. Pues es el típico plato que se suele hacer a fin de mes o como ahora la cuesta de enero. O la cuesta de septiembre, como les digo yo. Que es económico y la verdad que alimenta mucho. Las lentejas aportan hierro. Y está muy rico. Y les recomiendo que lo hagan y me comenten a ver que les ha parecido. Espero que les guste. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!